El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mis venas Fluye como lava Por nuestro amor Mire, señorita Gema A mi entender, solo hay una explicación Para ese enamoramiento tan repentino Del señor Ignacio con la gitanita ¿Cuál? Que él sabe quién es ella No No Yo también lo pensé porque lo creo capaz de todo Pero hay algo que echa por tierra cualquier suposición ¿Qué cosa? Lo de ellos no es de ahora Viene de atrás Cuando se conocieron El día que el circo llegó a esta ciudad ¿Usted está segura de eso? Completamente, completamente Ignacio lo dijo delante de Cassandra Incluso Incluso una o dos veces Sí, incluso una o dos veces Él le dijo a ella No es verdad No es verdad Posiblemente previniendo que yo pudiera Dudar de sus palabras Ah, pues Así que desde entonces Ese enamoramiento viene, ¿no? Únicamente que ¿Tú crees que él podría apreciar El extraordinario parecido que hay Entre esa muchacha y mi sobrina? Ay, no Qué va Cuando Andreina murió El señor Ignacio era un niñito Es imposible que él pueda recordar La cara de Andreina Hola, mamá Hola, hijo ¿Cómo estás? Bien Mi amor, por cierto No me has dicho si te gustó Lo que te traje Ah, sí, es verdad Perdona, perdona Tengo muchas cosas en la cabeza Sí, me gustó mucho tu regalo Gracias Las camisas tienen la firma De un diseñador muy famoso Ahorita en Europa Son exclusivas Modelo único Y me costaron caricias Muy bien Entonces trataré de impresionar Con ellas a mis amigos Mi amor Y a tus amigas Sobre todo a ellas Por supuesto, mamá Por supuesto Ignacio Sí Quería hablar contigo Pensaba irme a bañar Y cambiarme de ropa Bueno, seré breve, mi amor Seré breve Mira, yo solamente quería saber Qué ocurrencia te dio De traer a esa gitana a la casa A la noche en que resultó herida Ah, sí Bueno, fue que me aturdí un poco ¿Ves? El accidente ocurrió Y entonces la gente estaba La gente estaba muy impresionada Con lo que vio Ella estaba desangrándose Así en la pista Y bueno, la única persona Que realmente reaccionó Fui yo Y entonces, bueno Casi sin darme cuenta Me dirigí a ella La cargué La llegué a mi carro La traje aquí a casa Llamé al médico Y no sé Pensé que a lo mejor El doctor Escobar Es la mejor persona Para curarla Eso fue todo ¿Y tenías algún interés Especial en salvarla? No, ninguno Simplemente un interés De humanidad Eso es todo ¿Y naciste que hacías Tú allí en el circo? Bueno, era una de esas Noches perdidas En las que uno Puede ir a cualquier lugar Estaba allí de la misma forma Que pude haber ido A cualquier otro sitio Pero es que me parece Recordar que una vez Dijiste que a ti No te gustaban Ese tipo de espectáculos Bueno, el circo no Pero de repente Algo dentro de él, sí ¿Qué quieres decir? Mira, mamá Tú y yo nos conocemos Muy bien Muy bien Y por eso precisamente Que me estás interrogando, ¿no? Pero yo pienso Que mejor dejamos las cosas así Y estás tranquila ¿No te parece? Ignacio No puedo suponer Que tú tengas algún interés En serio con esa gitana ¿Y si así fuera? Pero no se preocupe Que es que es imposible Que el señor Ignacio Se recuerde de Andreina Y mucho menos Comparar las facciones De ella con la gitana Pero entonces Tenemos que llegar A la conclusión De que sus sentimientos Son sinceros ¿Sí? Porque ya él Y Casandra Se estaban viendo Antes de que Herminia Se diera cuenta De quién era ella Cuando ella estuvo En su casa Y la vio Sí, claro Claro Ahora comprendo Su nerviosismo Se puso histérica Salió corriendo Por los pasillos Gritando que la sacaran De la casa Y inventó el viaje Para alejar al señor Alfonso ¿No ves que una cosa Va con la otra? Cada vez me convenzo más De que tus sospechas Son ciertas, Ofelia Ahora lo que tenemos que hacer Es comprobarlo Con las manos a la obra Sin embargo Lo de Ignacio Sigo sin explicármelo Él tuvo que hablar Con Casandra Desde un principio De eso no hay La menor duda Así que no cabe La suposición De que Herminia Le contara algo Y que él Viniera a Casandra Por interés Ay, es que ella Ay, ella tiene Ese secreto Bien entaparado Ella Es que ella No es capaz De confiárselo Ni a su propio hijo Bueno Entonces tendremos Que llegar A la conclusión De que él es honesto Que está sinceramente Enamorado de Casandra Ay, Ofelia De todas maneras No lo entiendo Te confieso Que no lo acabo De entender Ella no sabe comportarse Haría el ridículo Y todo el pueblo Diría que tú Te rebajaste Poniéndole tu atención A una bailarina De un circo Ignacito, por favor Te lo ruego Dime que vas a cortar Por los sanos Dime que Que no vas a ver Más a esa mujer Bueno, y si Y si se tratara De un caprichito Un capricho Eso es Un capricho Tú lo has dicho Un capricho Al cual no puedo Renunciar Ignacio Mira mamá Por primera vez Te estoy diciendo Que no te metas En mis asuntos Sí Yo sé lo que hago Ignacio Tú no puedes Seguirla viendo Tú no me puedes Hacer eso Tranquilízate mamá Por favor Pero estás muy nerviosa Tranquilízate Ignacio ¿Por qué no das un viaje? Sí Vete al extranjero Aléjate de aquí Por un tiempo Irme ahora Imposible mamá Estás loca No Ay hijo Por favor Compláseme Hazlo Compláseme Mira mamá Tú siempre estás escapando De las cosas Y en eso diferimos Yo pienso que es mucho mejor Enfrentar a veces Los problemas Y Buscarle soluciones Mucho más inteligentes ¿Qué me habrás querido decir? ¿Qué me habrás querido decir? ¿Qué me habrás querido decir? Recoge este el pelo Vamos a ponerte eso ¿Qué va? Ya ¿Está bien así? Sí ¿Terminaste? Sí Ay me pareces muy contenta Y la fiesta es en tu honor Debería sentirte Orgullosa Y feliz Es que no estoy de ánimo Abuela Y Ay El bullizo me aturde Si te sientes mal Habla de Conrandu Para que suspenda los festejos No No es necesario Esa fiesta se hizo para mí Y todos me esperan Lo voy a hacer ¡Bravo! ¡Llegó Cassandra! ¡Bravo! 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 Gracias. ¿Te sientes bien allí? Sí, Char, me siento bien, pero... No sé, siento como... Mucha tensión, ¿no? No. No mucha tensión. Es la tensión que merece una reina. Y tú... Tú eres la reina de esta tribu. ¿Por qué estás más linda de mi mundo? Gracias, Char. ¿Te sientes bien? Sí. Un poco de vino. ¿Para qué brindo? Gracias, Verushka. A tu salud. A tu belleza. Que hoy resplandece más que nunca. Por nuestro amor. ¿No bebes? Temo que me haga daño, Char. Discúlpame, ¿sí? Este es nuestro mundo. El mundo que llevamos en la sangre y nadie comprende. Es que hay que ser gitano. Hay que ser gitano para sentir la felicidad y el dolor de la raza. Nadie. Nadie como nosotros para reír y bailar cuando... cuando a veces el corazón está muriendo por dentro. Nadie puede vivir en este mundo. En esta vida tan cruel y dulce a la vez. Donde uno se siente libre como el viento. sin raíces. Sin amarras que te aten a ningún sitio. Solo con la obligación de ser fiel a la ley de nuestros hermanos. Nadie. Nadie puede faltar a esa ley. Quien lo haga será maldito. ¿Por qué? Porque en el libro del destino... está escrita la suerte de cada uno. Y el gitano... el gitano... el gitano se aferra a ella y lucha y muere... por defenderla. Nuestras pasiones son muy ardientes, chabón. Nadie que haya conocido... lo que es el vivir errante... puede olvidarlo. Mi adorada. Se ama... se ama la tienda que hoy se planta aquí, mañana allá. Se ama... se ama el vagar sin rumbo bajo las estrellas. Se ama la fuente que una vez hació tu sed. se ama... se ama el cielo... se ama el cielo... cuyo azul... alguna vez nos cobijará. esta... esta... esta es tu tribu. y ellos no tienen confianza. y tú... tú serás su reina. tú serás su reina. no... 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 es así. no... 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 pero yo no... a mí... a mí me lo prohibió. Bueno, también tiene sus celos contigo. Bueno, los celos siempre son con los jóvenes, ¿no? Indirectamente me estás diciendo viejo, Simón. Ah, perdona por seguir. No importa, que no es ningún secreto, ya eso se ve, ¿verdad? Imagínate, si Tilico está aquí te hubiera dicho, eso se ve de hace tiempo. ¡Oh, oh, oh! Un día le voy a cortar la lengua a ese muñeco por parejero. ¡Oh, oh, 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 oh! No resisto más esto. ¿A dónde vas, Tomás? No sé, por ahí, a donde sea, a cualquier sitio. Pobre muchacho. También está prendado de cazando. Y lo triste es que ahora sí, que no tiene ninguna esperanza. No, Randú se va a casar con ella. Ella volvió. Y míralo a él, míralo. Cómo la adora, míralo. Tiene que ser así. Ay, presiento... Presiento que al decirle adiós me salveré de algo terrible. Ser un instante y enseguida volveré al campomento. Ay, todo va a terminar. Todo va a terminar para siempre. Voy. Ah, oh... No, no, no! No, no, no! Ay, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Pero por qué te separas de mí? No lo sé. ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Por qué huiste? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? ¿No sabes que yo también te amo con locura? Con locura, Cassandra, con locura. Hiciste tanta falta. Tenía tantos deseos de verte, de abrazarte, de sentirte, de sentir la tibieza de tu piel sobre mi piel. De embriagarme de ti. Y de aspirarte como si fueras una flor. Señor de mí. Cassandra, Cassandra. Pensar que venía por el camino y lo único que decía era que eso es una locura, que eso se tiene que terminar, que se tiene que acabar. Y es cuando te vi y lo único que, lo único que pude hacer fue este charme entre tus brazos. Y es cierto que te quiero, que te quiero. Pensar que mi amor es tan grande que me haces tan grande que me haces tan grande de ti. Pero si eso es así, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué me hace sufrir pensando y diciéndome que tenemos que separarnos? No, mi príncipe. Hay muchas cosas que nos separan. Hay muchas cosas entre tú y yo. Dímelas, dímelas y yo las voy a derrumbar una a una. No podrás. Dímelas, dímelas, por favor, dímelas. Es que tengo miedo, tengo mucho miedo, Randú. Si no es lo que te preocupa, tranquila. Tranquila, ya yo estoy preparado para eso. ¿Puedes estar tranquila? No. Además, hay muchas cosas. Hay cosas misteriosas, hay cosas desconocidas que nos abaten sin tocar. Y yo correría la misma suerte de mi madre. No digas eso, mi amor. Esos son supersticiones. No, no. Quizás ella, ella sentía el mismo miedo que yo siento ahora. Ella no escuchó a las personas que tienen tantos años de sabiduría y olvidó siglos y siglos de traición de su raza que caen en su alma, príncipe. Y huyó, huyó con el hombre que amaba y por eso fue maldita. Vamos, mi amor, vamos. No seas tontica, ¿sí? No seas tontica. Además, príncipe, los tuyos, los tuyos no me camelan, los tuyos me desprecian. Tú tienes tu mundo, yo tengo el mío y amarte sería, sería una desdicha tanto para ti como para mí. Yo no creo eso. Deberíamos casarnos. ¡Casarnos y ser! Por favor, no. No digas eso, ¿no? Yo tomé una decisión. Yo me voy a casar con Randú. ¡Ayúdame! ¡Ignacio, por favor! ¡Ignacio, ayúdame! ¡Ayúdame, Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ignacio, ayúdame! ¡Ignacio, ayúdame! ¡Amor rebelde! ¡Reina de la noche! ¡Ignacio, ayúdame! ¡Ignacio, ayúdame! ¡Casandra! ¡Casandra, te va! ¡Agárrate fuerte! ¡Ven, agárrate fuerte, sube! ¡Ven, agárrate fuerte, sube! ¡Venga, venga, eso! ¡Súbela! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya, eso! ¡Estás bien! ¡Ya, está bien! Tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Por qué no la ayudaste? ¿Qué hacías ahí parado sin darle la mano a salvarla? ¡Yo la iba a ayudar! ¿Pero cuándo? ¡Cuándo se cayera y tuviera muerte en el fondo del precipicio! ¡Ahí! No sé, no sé, me horroricé, me horroricé. Pensé que... Pensé que si me acercaba iba a ser peor, que se podía resbalar. Eso es todo. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé, no sé. Hermen estaba ahí y no me di cuenta que estaba al borde. Me caí. Lo siento, mi amor. Perdóname, lo siento, hermano, lo siento. Lo siento, pensé que... No sé, me quedé pensando en lo que estábamos hablando. Más la cuidas, hermano. ¿Cómo no te diste cuenta que detrás de ella estaba el precipicio? No sé, me quedé, me quedé turbado, no sé. Discúlpame, discúlpame, por favor, discúlpame el susto, por favor, mi amor, discúlpame. Mira, yo... Yo no sé qué hubiera pasado si te caes, de verdad, no sé. No me lo hubiera perdonado nunca, créeme. Vámonos. Tenemos que regresar al campamento. Espera, espera. Tengo que hablar contigo. Lo que me dijiste ahorita de separarnos, no, no, no. No lo voy a permitir, no, no lo acepto, ¿ok? No lo acepto. Yo voy a luchar por ti. Aunque tenga que ir contra los tuyos, contra los míos si es necesario, pero yo quiero que seas mi esposa, entendido, mi esposa. Vamos. Adiós. Adiós. Tan fácil que hubiera sido. Loca, más que loca, otra vez fuiste a encontrarte con él. No, no, abuela. Te pedí que no te daba al destino. Te pedí que no fueras a su encuentro. Y en vez de eso te escapas en la noche en busca de un hombre que no es nada tuyo. Ay, abuela. Esa es la virtud que yo te enseñé. Ay, suéltame ya. Pues si con palabras y cariño no haces caso, yo te enseñaré a obedecerle. Ay, abuela. Ay, abuela, ¿por qué eres conmigo? Ay, abuela, ¿por qué eres conmigo? Ay, abuela, ¿por qué eres conmigo? No quiero perderte. Ay, abuela. Ay, abuela. Dime, ¿qué ha pasado entre ese hombre y tú? No ha pasado nada de lo que tenga que avergonzar, mi abuela. Por fin, aunque yo haya estado con él sola en la noche, en mi respeto no ha pasado nada. Y no ha pasado porque nuestro amor es puro y es limpio, como el agua clara, como el viento de la montaña. Lo único que pasa dentro de los dos es que besó a mis labios. Abuela, no podías besar hasta ser la esposa de Randó y solo a él, solo al Char. Yo sé, yo sé que tú sueñas con que yo sea la esposa del Char. Yo sé que sueñas con verme admirada y respetada por toda la gente de la tribu. Pero qué culpa tengo yo, abuela. Qué culpa tengo yo de no amar a la persona que predestinaste a mí. La culpa es mía y este es mi castigo. ¿Por qué la habré apartado de los suyos? ¿Por qué el destino quiso que volviéramos a esta tierra y ella se enamorara del señor que vive en la misma casa donde nació? A lo mejor la herencia de mi padre cae sobre mí. A lo mejor la historia de amor de mi madre va a estar siempre marcando mi vida. Abuela, yo busco jueces. Busco fuerza para luchar contra este sentimiento y no las consigo. No puedo, no las tengo, soy imbécil. Perdóname. Perdóname por haber levantado mi mano sobre ti y soy yo. No, no. No puedo golpearse en la cabeza. Hasta varias. No. No. No hagas eso, abuela, por favor. Si hasta ahora el sentimiento más grande que yo había tenido era el tuyo. Por favor, ayúdame a ser feliz. Ayúdame a encontrar la felicidad. Ese hombre no te quiere. Él te abandonará. No, abuela, yo estoy segura que no. No lo va a hacer. Mientras estés junto a los tuyos, nada te pasará. ¿Recuerdas que cuando tu madre huyó fue que la persiguió la desgracia? Y grábate en la mente estas palabras, Casandra. Ella, él no te ama. Junto a él, solo tendrás lágrimas y muerte. Aquella mirada de Ignacio, cuando yo estaba a punto de caer a la vida. Aquella fría mirada de crueldad. No, Virgen de los Cielos, no. No puede ser, él me quiere. Yo sé, yo sé que él me quiere. El señor conoce muy bien ese lugar y sabe que es peligroso. Lo que no entiendo es por qué no la agarró para evitar que se deslizara. O por qué no le dio la mano para evitar que se cayera. Bueno, pero... No, me da muy mala impresión haberme lo encontrado ahí, estático. Mientras Casandra le suplicaba que la ayudara. Yo no quiero que ella vuelva a verse a solas con él en ese lugar. Pero es que yo no sé, yo no encuentro ni una razón para que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene ella. ¡Amba! ¡Cobre! 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 ¡Qué bueno verte otra vez por aquí caminando! ¿Ya estás bien? Sí, estoy más fuerte. ¡Qué bueno! ¿Cuándo vas a volver a bailar? Esta noche. ¡Qué bueno! Lo vamos a anunciar por todos los altoparlantes. Para que la carpa se vuelva a llenar de gente. ¡Qué bueno! Ya nos estaba haciendo falta un dinerito extra. Sí. Bueno, los dejo. Me hubiera gustado verte mientras convalecías de tus heridas, pero... Fue imposible porque en aquella casa nuestra presencia no era grata. Y aquí, bueno, tú sabes cómo es aquí. Randú con sus celos. ¿Tú entiendes, verdad? Sí, chabura. Y no te dé pena. Yo sé que tú, Simón y el viejo dueño del circo estaban pendientes de mí y me deseaban lo mejor. Mira, hay algo que me tiene curioso. ¿Qué? ¿Por qué viniste, Casandra? ¿Por qué viniste casi sin poder caminar todavía? ¿Te apareciste aquí sola? ¿Acaso te ocurrió algo allá en aquella casa? ¿Algo desagradable? ¡Papá! ¡Papá! ¿Ya te ibas a robar otra joya? No, no. No es eso, señor. No, no es eso, de verdad. Lo que pasa es que me llamó la atención la música. Estabas mirando adentro. Ya ibas a meter la mano adentro. Yo te vi. Una chaburina que vive ahí y una mujer que sirve. Pero a ellas no les debe dar mucha importancia. Las personas principales de la casa, ¿cómo te trataron? La madre de mi señor no estaba. Eso fue con su esposo al extranjero y regresaba en el mismo día que yo me fui. ¿Fue por eso que huiste? Sí. La mujer que trabaja me dijo que cuando la señora llegaba me iba a echar. No sé, me dio miedo. Estoy segura que lo iba a hacer. Porque ella es dura y orgullosa y nunca va a aceptar a una gitana para su hijo. Mira, ¿y él? ¿Qué tal fue contigo? No. Él me trató muy bien. Fue gentil. Fue cariñoso. Me llevaba todos los días flores y frutas. Me trataba como si fuera una niña enferma. Casandra, ¿tú tienes plena confianza de su cariño? Sí. Pero, ¿no lo has dicho muy segura? Ay, bueno, tomate, no sé. Yo, yo no sé qué pensar, yo. Yo tengo la cabeza loca. ¿Qué te pasa? Ay, no sé, tu hermana. Estoy angustiada. Estoy, estoy mortificada. Por un lado tengo todas las cosas que me separan de él. Y por el otro está él, que dice que no va a permitir que nos separe. También está la abuela Dorinda, que lo único que hace es recordarme todas las desdichas que van a caer sobre mí si traiciono la ley de los hermanos. Y también está Randú, que lo único que hace es recordarme que tengo que cumplir el juramento. Ay, yo no sé, yo no sé, Tomás. Yo no sé qué voy a hacer. Estoy tan confundida y a cada momento cambio de opinión. Mira, mira, tranquila. Tú lo primero que tienes que hacer es serenarte. Serenarte y luego pensar qué es lo que quieres realmente. Lo que quisiera es hacer feliz a todo el mundo. Pero es que es imposible. Bueno, haz feliz al que más se lo merezca. Al que más ames y más te ame a ti. ¿Quién crees que sea? No lo sé. Si miras bien a tu alrededor, quizás encontrarías dónde está el verdadero cariño. Estoy confundida, Tomás. Ay, en mí hay una... una lucha entre... entre las cosas que me enseñaron, entre... entre las cosas que considero que son mi deber y mis sentimientos. No sé, hay... hay tantas supersticiones en mí, tantas cosas que me atormentan, que... que todo me da miedo, me da miedo. También él. Sí. También él. Casandra. ¿Qué haces aquí en vez de estar en la carpa? Payaso. Tomás. El viejo dueño te está esperando para ensayar una nueva rutina. ¿Quién te regaló estas flores? Las tomé en el río. ¿Para adornar tu cabello? Para ofrendarlas en la memoria de mi madre. Triste debe ser no saber dónde descansa eternamente el cuerpo de quien te dio la vida. La tumba de mi madre está muy lejos, pero si yo quisiera rezarle junto a ella, la encontraría. Sin embargo, la romí que le fue infiel a los suyos fue enterrada sin honores y nadie recuerda dónde. Calla. Debe ser un sitio muy cerca de aquí. Pero daría lo mismo que lanzaras las flores al camino o que las dejaras en el río. Nunca estarían cerca de ella. Hice todo eso para atormentarme, ¿verdad? No. Solo para que sepas o lo que significa faltar a la ley de los hermanos. Abandonar a la tribu donde nace y muere la vieja raza. ¿Yo lo he hecho acaso? Confío que no y que cumplas tu juramento. Faltan pocos días. Los he contado y... y son pocos. Pero con mi impaciencia se convierten en años. Desearías no esperar, ¿verdad? No quisiera esperar. Y sabes muy bien que como Char puedo adelantar la fecha de los esponsales. Con tu consentimiento podríamos casarnos la primera noche de luna llena. Está bien, Randú. Disponlo así. Casandra. Ahora que estás satisfecho ¿Me puede dejar ir, por favor? Vete. Victoria. Casandra, nunca nunca pensaste que te herí a propósito, ¿verdad? No sé, Randú. Yo sé que que jamás me harías daño a propósito. Yo no lo quise admitir por orgullo. O tal vez para hacerte sentir miedo. Pero quiero que sepas algo. Yo jamás te podría hacer daño. Podría matar, sí. Pero a quién trate de apartarte de mí. Cuando vi que el puñal se enterró en tu carne yo... yo quería morir. me tembló la mano, te lo juro. Gracias por tenerme confianza. Tú sabes muy bien que... que yo daría mi vida si con ello salvara la tuya que está en peligro. ¿Y qué piensas? Nada. No puedo ir. Sí, mi reina, sí. ¿Dónde vas a dejar tus flores? Las dejaré en cualquier tumba del cementerio donde... donde yace el alma de cualquier cuerpo que... qué bueno que pueda entregárselas a mi madre. Amor rebelde pero es mal... ¿Qué te dicen las cartas, hermana? ¿Quieres que te ayude a leerlas? Tú no habías nacido cuando ya yo sabía leer las barajas y ariza. Pero quizás los años te han nublado el entendimiento. A ver... Una sota de oro... una mujer... y un rey... la mujer y el hombre se cruzan... se buscan... y se encuentran. Hay un tres de espada por medio que los separa. No importa. Cruzalas. ¿Ves? Eran juntas. No hay que cruzarlas. ¿Ves que no sabes? Tal vez... pero sé otras cosas que tú no sabes. De aquella... a las que he creado como una hija. ¿Qué me quieres decir? De tanto caminar en la noche... alguien... va haciendo un sendero en la montaña. tu sueño es pesado, Dorinda. ¿Por qué estás vieja? Pero ariza tiene el corazón lleno de despecho. Y no puede dormir a veces. Y hace mucho tiempo que ve cosas que puede contártelas. si le conviene. Vete. No quiero oírte más. ¿Por qué no vigilas tú? Si quieres convencerte. Dorinda. Cassandra no puede ser la esposa del Char. Está mancillada. ¡Mentira! Eso es mentira. No puedes cerrar los ojos a la realidad, Dorinda. Sus amores con el otro hombre vienen de muy atrás. Entérate. Ya sé todo lo que tengo que saber. ¡Vete! Las cartas lo dicen. Una mujer blanca y un rey. Su piel es clara y el hombre que ama es un señor. ¡Vete! ¡Vete! Ese es su destino, Dorinda. ¡Vete! ¡No lo quieres! ¡Ese es su destino! ¡Vete! ¡Es su destino! Bueno, ya me voy. Ah, quedó el doctor Alonso. Ah, sí. Tengo que ir a verlo. ¿Quién es él? Es un muchacho joven recién graduado. Nuestro abogado se retiró y él se ha ocupado del bufete. Voy a poner todos mis asuntos en sus manos. Tal vez dice la verdad. Nadie pudo impedirlo. ni que volviéramos a este pueblo, ni que fuera aquella casa, ni que se vieran y se amaran. que han encontrado muchas veces. ¿Se quieren? Tal vez estaba escrito. Y yo le pegué. Le pegué con esta mano. yo que la aparté de los suyos y que sin serlo quise convertirla en una gitana. no se puede ir contra la sangre. No se puede. Debo inventar mi obra. las cosas vuelven al lugar de donde partieron. Aquel es su sitio. Allí está su felicidad. Y aunque la pierda, debo hacerlo. eso es lo único que quiero en el mundo. No debo ser egoísta. Me pidió que la ayudara. Yo la ayudaré. Pasaré un momento por el escritorio. Después iré al cementerio a ponerle flores a Andreina. Desde que regresé del viaje no he vuelto a ir. Y me duele demasiado su tumba solitaria. Bueno, tengo entendido que la sobrina de la cocinera va muy a menudo. Sí. La pobre Ofelia nunca la olvida. Y también Gema, a pesar de que solo la conoció cuando era una niña. Y sin embargo, tú, Herminia, nunca lo haces. Nunca me acompañas. Discúlpame, Alfonso. Tú sabes que yo le tengo aversión a los cementerios. Además, me parece una morbosidad eso de estar cada rato yendo para allá. ¿Cómo se ve que no tienes allí a un ser querido, verdad? Bueno, me voy a buscar unos papeles para llevárselo al abogado. ¿Quiere revisar los documentos? Rubén, Rosaura, ¿dónde está? ¿No está escuchando que tocan? Debe estar en el patio. Voy a ver quién es. ¿Quiere ser? Busco al señor joven. Quiero hablar con él. Llámalo. Amor rebelde, Pero es para mí. Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Casandra, ancestros del pasado iluminan el amor que emanan nuestros cuerpos.